La otra, por primera vez, la otra de ti, la guapi, que bueno. Como la bautizó Jorge, como es de la República... ¡Separatista! ¡Separatista! Yo lo corregí, era la República Independiente, digamos. Está bien, está bien. O sea, ya estaba, ya estaba. Bueno, el tema que pasó era un tema de Gershwin, y ahora vamos a hacer otro clásico, muy clásico. Nuestra versión, por supuesto. Hay un tema que se llama All of me. No, no es perfecto. El tema es All of me, All for you. All by me. You always. Hay un problema en idioma. ¿Te das cuenta? Vamos a buscar, a buscar la papeleta. Ahí está, listo. ¿Cómo la? Bueno. 3, 4... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!